Hola amigos, en actividad en la Liga Colombiana, Luis Cariaco González hizo este golazo, siendo así su octavo gol en 2022, silenciando Bocas luego de su criticada renovación con el Junior de Barranquilla, por pedir un aumento de salario. El jugador que en la celebración del gol fue aplaudido por Carlos Vaca, reciente incorporación de los Tiburones, que ganaron por un 3-1 al Atlético Nacional con Cariaco jugando 83 minutos, y fue elegido como el mejor del partido. Robinson Flores que viene del Metropolitanos en su debut en Colombia, el jugador dio dos asistencias, con su nuevo equipo el Águilas Doradas que empató a dos contra Independiente Santa Fe. En la MLS, Jefferson Zavarino no pudo estar presente en el Atlanta United contra el Real Salt Lake, informa el periodista Caleb Turner que el atacante sufrió una distensión del flexor de la cadera, hay posibilidades de que reaparezca el domingo. En el encuentro, Joseph Martínez, luego de decir que sus compañeros no respetan la camiseta del Atlanta United, el delantero inició en la banca y entró al 77, en la victoria de 2-1 contra el Real Salt Lake, en el que Sergio Córdoba ingresó al 46. José Brujo Martínez jugó completo con el Philadelphia Unión que venció 1-2 al Inter-Miami. El portero Rafael Romo también jugó completo con el DC United que igualó a dos contra el Columbus Crew. En Colombia, Eduardo Sosa hizo oficial su salida del Millonarios, en un comunicado en Instagram. Como todos saben, hice hasta lo imposible por venir acá. Me toca despedirme muy pronto, pero feliz de haber pertenecido a uno de los equipos más grandes de Colombia. No hubiese gustado seguir más tiempo, pero así es el fútbol, decía parte del comunicado. Sosa que apenas estuvo 6 meses en el Millonarios, en el que estuvo a préstamo, y ahora es oficialmente nuevo jugador del Deportes Tolima. Será compañero de Joandri Orozco, el Tolima que le compró el 80% de su pase al Jaguarest de Córdoba. Sosa firmó hasta 2025 con el vino tinto y oro. En la fase previa a uno de la Champions League, los venezolanos lograron avanzar, como Erick Ramírez y su eslova en Bratislava, que fueron a la prórroga tras empatar a cero contra el Dinamo Batumi. Y en la prórroga ganaron por un 2-1, con Ramírez jugando 106 minutos. Mientras que el Piónic de Alexander González y Renzo Zambrano también avanzaron, empataron a dos contra el Cluj y en los penales ganaron por un 3-4. Mientras que en la primera ronda previa de la Conference League, el Partizani de Aristóteles Romero quedó eliminado, y el Cubs de Daniel Carrillo siendo titular avanzó de ronda. En Italia parece que está todo listo para que Ernesto Torregrosa sea jugador del Pisa de la Serie B, saliendo de la Sampdoria. El delantero habría tenido una oferta del Parma, también de la Serie B, y equipo de Jordan Osorio, pero Torregrosa dijo no, solo quiere jugar en el Pisa. El jugador de 30 años que tiene estos buenos números en la categoría de plata del fútbol italiano, 165 partidos, 50 goles y 30 asistencias. En la Liga Futbermanos Colmenares ganó 3-1 contra el Deportivo Lara que sigue en descenso. El mejor jugador del Mauriz Revelo, Telasco Segovia, no ha sido convocado a los últimos partidos del cuadro larense, informa el periodista Jesús López que se despidió de sus compañeros y próximamente será anunciado su nuevo destino. Después de varios rumores veremos qué pasará con el jugador. Charles Ortiz vive un gran momento con el Metropolitanos, siendo determinante con el Violeta marcando 7 goles en la temporada. El delantero que en diciembre se hizo viral por golpear a un señor que era guardia de seguridad y luego le pidió disculpas en un video con el señor. Tras ese mal momento Ortiz dijo esto para la radio Tama Estéreo. El ser humillado Dios lo saca a la luz y lo pone en grande. Es el momento que estoy viviendo y lo he sabido aprovechar. Pasaron circunstancias bastante difíciles. Me dieron la espalda en momentos cuando más necesitaba. Este es el fin del video. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información.